La Secretaría de Salud del Estado se declaró en alerta debido al incremento de enfermedades respiratorias, específicamente influenza, que se ha disparado por el intenso frío, sobre todo en la frontera entre Sonora y Arizona, informó Bernardo Campillo García, titular de la dependencia. El Secretario de Salud indicó que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, emitió un aviso preventivo a con nacionales que planeen viajar a los Estados Unidos debido a los casos de reportados de esta enfermedad. En el Estado de Arizona, detalló Campillo García, se han presentado 308 casos de influenza en la primera semana de este año, que se suman a los 1.137 casos registrados en la temporada invernal 2012-2013, de los cuales 773 fueron tan solo en las últimas tres semanas. En lo que respecta a Sonora, en el año 2012 se tuvieron 352 casos de influenza con 12 defunciones, mientras que en la temporada invernal 2012-2013 se tienen 13 casos reportados, todos de influenza tipo B y ninguna defunción. Los casos graves de esta enfermedad pueden requerir hospitalización, por lo que si se va a viajar a Estados Unidos, se recomienda aplicarse la vacuna con 15 días de anticipación. El secretario de Salud mencionó que hasta la fecha se han aplicado 419.316 vacunas de la meta fijada de 561.455 en la campaña de vacunación, cerca de un 75% a una y alrededor de 140.000 vacunas disponibles de forma gratuita en todas las unidades de salud. Don Bernardo Campillo comentó también que durante este inicio de año, particularmente desde la entrada del Frente Frío Número 21, se han registrado 16 casos de intoxicación por monóxido de carbono o gas butano, con lo que suman 33 casos en la temporada invernal, informó para Canal Sonora, Bianca Morales. De forma gratuita.